Digo cuando a la voz de 3 Bueno amigos Quiero compartir este video con ustedes Estoy aquí en compañía de la Armada Nacional de Colombia Que rico ver este video Que lo compartan, que le den like No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube Estoy en compañía de mi cabo Él es el líder aquí de los soldados de la Armada Estamos aquí en el municipio de Puerto López Meta Recorriendo por acá Visitando estos lugares hermosos Otra cosa que quiero decir Valoramos el esfuerzo que hace el ejército nacional No solamente el ejército nacional Sino la Armada de Colombia La Fuerza Aérea La Fuerza Colombiana Y gracias por esos hombres y mujeres Que velan por la seguridad de nuestro país Quien les habla Gemay Marulanda Un amigo más y servidor No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube También quiero compartir con ustedes Un pensionado más de las Fuerzas Militares de Colombia Muchas gracias para todos